¿Quién trajo la espada, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Tienen que tener un soldado bien equipado, hermanos, con la palabra de Dios. Denme un aplauso al Señor, hermanos. Un aplauso al Señor. Porque es el de la gloria, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor Padre. Vamos al libro de... Al Evangelio de San Lucas, hermanos. Denme una palabra, hermanos, el día de hoy para ustedes, para nuestras vidas, para la vida de nuestros amigos, familiares, y las personas que van a escuchar este mensaje, hermanos, por amor a la verdad del Evangelio. Amén, hermanos. Vamos a San Lucas, capítulo 12, hermanos. 12, versículo del 54 al 56. Perdón. Bueno, vamos a leer esa lectura después, pero vamos a Romanos. Que un cambio de dirección muy... Pero vamos a Romanos porque ese es el versículo que quiero que leamos. Romanos 13, 11, hermanos. Y después vamos a leer esta lectura, pero... Vamos a Romanos. Amén. 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 Ok. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 13, versículo 11, hermanos. Capítulo 13, versículo 11. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios, hermanos. Y dice así la santa y bendita palabra de Dios, hermanos. Dice... Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a orar, hermanos, para que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestras vidas. Padre, Padre Santo, que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, dándote la honra y la gloria, bendito Padre, por lo misericordioso que eres tú, Padre, con nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre, Señor, porque permite levantarnos, venir al culto, adorarte, cantarte alabanzas, Padre, y aprender de tu santa y bendita palabra, Señor. Y recibir tus bendiciones, ¿por qué no? Amén. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre. Transforme nuestra alma, Señor, en nuestra mente, Señor, y en nuestra vida. Te pedimos, Padre, por aquellos que vayan a escuchar la palabra, Señor. Oramos por su vida y su corazón para que puedas tocarlos. Prepara la tierra, que es su corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma siguiente, hermanos. Vamos a comenzar, hermanos. Tal vez este sea el primer mensaje que les traiga, porque después va a seguir esto, porque es un tema muy largo, hermanos. Y vamos a empezar a entrar ya, hermanos, a temas proféticos, hermanos. Porque tenemos que saber las profecías, qué es lo que está ocurriendo, en qué altura de la Biblia vamos, hermanos. Qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está por venir o qué es lo que ha ocurrido, hermanos. Para dar un recuento de lo que la Biblia habla, hermanos, de la palabra, de las profecías, hermanos, que están cumpliendo, hermanos. Que muchas iglesias no predican eso, hermanos. Es como si estuvieran en una cápsula donde aquí no pasa nada. O sea, allá afuera, hermanos, es el mundo desbordando, hermanos, nos salen a evangelizar. Iglesias muertas, hermanos, que habla la palabra de Dios. Pero no queremos ser una iglesia, hermanos, muertas. Amén. Queremos ser soldados de Jesucristo. Todo lo que hemos aprendido como una esponja vamos a darlo, hermanos. Vamos a compartirlo, hermanos, ¿verdad? Tenemos que saber de todo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso esa lectura que leí, hermanos, dice que, y esto conociendo el tiempo, vamos a hablar del tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, hermanos. Es hora de levantarnos del sueño, hermanos. El sueño, más o menos aquí, él habla de que una rutina, hermano, que a veces uno no sale de la rutina, es como si despertar, hermanos. O sea, estás trabajando, estás haciendo tus funciones, pero es como si cada día que pasara fuera igual, hermano, cada día, hermano. Pero la palabra de Dios, tú y yo tenemos otra dirección, hermano. Hay armas que se están perdiendo, hermano. Que tú y yo somos luz para esas armas que aquí nos vengas, hermano. ¿Cuánta gente no se quita la vida, hermanos? ¿Cuánta gente no se quita la vida, hermanos? Pueden ser hasta vecinos. Y han pasado que vecinos han quitado la vida por ahí, hermano, porque no encuentran vida y esperanza. Pero tú y yo, hermano, lo que aprendamos, hermano. Tú y yo somos evangelistas. Tú y yo somos pastores, hermano. Tú tienes un hogar, tienes una familia. Tú vas a pastorar a tu familia, hermano. Tú vas a ser evangelista, tú vas a dar mensaje afuera, hermano. Y por eso vamos a... Para que vean, hermanos, que la palabra de Dios se cumple, hermanos. Vamos a ver. Vamos a... Porque el tema de hoy es, hermanos, que reconozcamos los tiempos. Vamos a ver que el reloj profético de Dios es algo, hermano, que se está cumpliendo, que se ha cumplido con hora exacta y se va a cumplir lo que dice, hermanos. Vamos a ver, hermanos, que aquí en este mundo hay un reloj, hermanos, que la NASA... Bueno, no la NASA, científico de... Que dice que de una... Científico de una universidad de Chicago, hermanos, tiene un reloj que se llama el reloj atómico. Ese le dice el reloj del juicio final. Es un reloj, hermanos, que está para marcar las 12, como ven ahí. Entonces dice que estamos... Ellos dicen, hermanos, que ese reloj, bueno, está en Chicago, para decirles, los científicos lo hicieron, es el reloj nuclear. Bueno, se estableció por los científicos en 1950 ese reloj. Ese reloj lo plasmaron ahí. No se mueve solo. Ellos lo mueven. Ellos están checando el tiempo. Ellos están checando las noticias. Están checando cuando hay guerras en países, cuando están a punto de pelearse un país contra otro. Los científicos, que son los científicos, dicen que estamos a centímetros de que todo, hermanos, se termine. Y muchas personas, hermanos, ignoran la palabra de Dios, hermanos, piensan que el día sigue así, hermano, cuando la mandaba aumentado multiplicadamente, hermano. Pero vamos a ver qué es este reloj, pero vamos a ver después el reloj profético de Dios. Amén. Dice así, hermanos, bueno, que este reloj profético, hermano, dice que las dos ganecillas, dice que indican casi la hora cero. Va a llegar el reloj a las doce. Cuando llega a las doce, la hora cero, hermano. Dice que cuando... Ese significa, cuando llega a las doce, hermanos, que es un hecatombe nuclear o que es un desastre atómico. ¿Cuántos recuerdan, hermano, la bomba que nos dan un día en Hiroshima, hermanos? ¿Cuántos han visto un video cuando cae la bomba en un país y se hace como un hongo, hermanos? Yo van a llegar, digo, no era. Lo han visto, hermano, en películas. Eso pasó, hermanos. Una sola bomba del tamaño tal vez de, no sé, tal vez este cuarto o menos, destruyó una ciudad, hermanos. Y en ese tiempo esa bomba atómica, hermanos, no era tan poderosa como las que ya han creado hoy, hermanos. Las que han creado hoy, hermanos, ya son bombas extra... Hasta 100 veces, 100, 200, 300 veces más grandes que esa que explotó en Hiroshima, hermanos. Que hasta el día de hoy siguen naciendo niños deformes porque cayó la radiación, hermanos. Entonces, sí puede haber un fin del mundo completo, sí lo puede haber, porque donde caen esas bombas, hermanos, ya no se puede, ya no crece la vegetación, ya no se puede vivir por la radiación, hermanos, ya no se puede. O sea, termina ahí la vida. Pero vamos a ver que los científicos, siendo los científicos, muchos de ellos ateos, muchos de ellos no siendo ateos porque ellos consideran que hay un fin del mundo, que está próximo, hermano, que tú y yo tenemos que estar bien con el Señor, hermano, porque no sabemos ni el día ni la hora, dice, ¿verdad? Voy a seguir hablándoles un poquito más de este reloj para que vean, hermanos. Que las manecillas no se mueven por sí solas. Dice que ellos comenzaron ese reloj siete minutos antes de que acabara, pero ya la han movido diecisiete veces centímetros cuando ven en una guerra, un minuto lo mueven, diecisiete veces segundos cuando están de repente las naciones por aventarse los misiles, lo mueven. Dice que el día que estuvo casi, estuvo casi a la hora de la medianoche, hermanos, fue en el 2010, hermanos, faltando, dice, que casi seis minutos para que, porque estaban las naciones que querían pelearse en el 2010 de una nación contra la otra, hermanos. Entonces dice que están ahorita en este momento veintinueve países por todo el mundo, hermanos, en, ¿cómo se llama?, como si fueran a atacarse, hermanos. Veintinueve países armados con esas armas, hermanos. Ya no es nomás uno. Esa historia que te cuento que es bíblica, bueno, no es bíblica, hermano. De la bomba atómica, hermanos, solamente la tenía Estados Unidos en ese tiempo y él la lanzó y por eso se acabó la Segunda Guerra Mundial, hermanos. Porque dijeron, hay un enemigo más poderoso y se acabó, cayó Hitler, hermanos. Imagínense si Hitler hubiera tenido esas bombas, hermanos. Tú y yo hablábamos alemán ahorita, tú fueras un güero, ¿verdad? Ya no, alemán es güero, sí, pero no. Gracias a Dios, hermanos, que Dios siempre, Él tiene, hermanos, usa las naciones también como un instrumento de justicia. ¿Amén? Entonces, hermano, este reloj que te digo dice que hubo momentos en que fue regresado también cuando se desarmaron nuclearmente, la dejaron a paz, se regresó, hermanos. Pero vemos ahorita, hermanos, que las guerras se escuchan, hermanos, hablando, hermano. Ya no es nomás en la Biblia, hermano, ya es en los científicos. Si no me quieres creer a mí, hermano, yo les hablo a las personas que no creen en la Palabra de Dios, que le crean a la verdad, que vean que ya está a punto, ponirse de a cuentas, hermanos, que hay una vida después de esta y otra vida, hermanos. Hay una vida eterna, hermanos, que el Señor nos ha prometido, hermanos. Entonces, hermanos, amén, dice que los científicos... ¡Glade Dios, hermano! Los científicos toman en cuenta muchas, hermanos, de terrorismo, hermanos, cuentan quién gobierna, qué loco, como el loco que han escuchado de... ¿Te acuerdas de Corea del Norte? Te dan un loco que a veces sale cuando hacen sus desfiles, ahí muestran los misiles que traen y todo eso. Ellos toman en cuenta eso y los científicos dicen, pues está tanto. En cinco minutos, si se activan eso, en cinco minutos acabó todo. Vean, hermanos. Entonces dice que, pero, hermanos, ya no te quiero hablar de esto, sino que, pero mucho más seguro, hermanos, es el reloj profético de Dios. Amén. Que no va a permitir que se acarre cuando el hombre quiera. No, hermanos. Dios tiene un plan establecido, hermanos. Aquí en la Palabra de Dios continúa, hermanos, porque Él promete, hermanos, que Él va a venir aparte, hermanos. Él promete muchas cosas, hermanos, que no es cuando el hombre quiera destruir el mundo. Por eso siempre la mano de Dios va a estar ahí, hermanos, cubriendo, que no es el hombre que quiere destruir el mundo, hermanos. Y por eso ahora sí, hermanos, quiero pasar a la Palabra que también dice que San Lucas, 12 del 54 al 56, hermanos. ¿Y qué dice Lucas? Vamos a leer la Palabra de Dios en San Lucas, capítulo 12, versículo del 54 al 56, hermanos. Lucas, capítulo 12. Amén. Amén. 12, capítulo 12, ok. Versículo del 54 al 56. Dice así la Palabra de Dios, hermanos, dice. Dice, Decían también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego dices, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, harás, hará calor, y lo hace. Hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo lo distingues este tiempo? Amén. Hermanos, qué ejemplo tan claro da Jesucristo, que cuando veamos, hermano, una señal, que está una nube negrita así, va a llover, ¿verdad? Cuando veamos, hermano, que hay un aire, dice que viene de ahí, porque viene del sur, va a hacer calor, hermanos. Pero cuando estamos viendo las noticias, tú y yo, hermanos, que se habla de guerras, hermanos, que realmente el hombre tiene las almas, hermanos, hermanos, para destruir un país o otro, hermano, y para hacer una guerra en el mundo, hermanos, muchos no quieren aceptar, muchos no hablan de este tema, hermanos, y que de verdad, hermanos, lo prediquen, hermanos, porque muchos hablan solamente de un tema, hermano, y de un tema no salen, hermanos. Cuando la palabra de Dios, cuando la ciencia y la... y habla, hermanos, habla que estamos en los últimos días, hermanos, para predicar la palabra, hermanos, para no andar con juegos, hermanos. Amén. Muchos, hermanos, tienen que ir a ti, hermanos, teniendo ese fuego, hermanos, para predicar la palabra, porque hay muchas almas que no se van a salvar, hermanos. Muchas almas y millones que no van a escuchar la palabra Jesucristo, no van a saber qué fue una Biblia, hermanos. Pero tú y yo conocemos la palabra profética, dice. ¿Y qué dice Segunda de Pedro? Para qué. Léelo fuerte, hermanos, antes de Apocalipsis. Segunda de Pedro, 1, 19. Quiero que se te quede claro ese versículo, hermano, porque no tienes cualquier cosa en tus manos. Tienes la palabra bendita y poderosa del Señor que se ha cumplido letra por letra, hermanos. Bendito. Y así es tu palabra Primera de Pedro. Perdón, Segunda de Pedro. Un librito más. Segunda de Pedro. Amén. Antes de Apocalipsis, ¿ya? 1, 19. Dice así. Segunda de Pedro, ¿ok? Segunda de Pedro, 1, 19. Dice la palabra de Dios, hermano. Hasta subrayalo si tienes con qué subrayalo, pero dice así. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una entorcha, dice. Que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, tú y yo tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios, hermanos. Ya no es lo que nos digan, hermanos. Lo que quieran decir ahí tal vez ellos calculan y es cierto, hermano. Pero la palabra profética que se va a cumplir es la que tienes en tus manos, hermano. 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 Vamos a conocer los tiempos porque muchos no los conocen, hermanos. Pintan que vivimos, hermanos, en un lugar donde no pasa nada. Cuando en otros países, hermanos, muchos hermanos tuyos y míos en la fe están siendo crucificados, están siendo quemados, hermanos, por predicar la palabra, hermanos. Pero vamos a ver lo que hay en todo esto, hermanos. Entonces, dice que cada día estamos a través, dice que de... Ellos dicen que cada día estaremos a través de los medios que nos enteramos en los medios de comunicación la cantidad de noticias, hermanos. ¿Verdad? Que muertes, negativas, hambrunas, pruebas nucleares, hermanos, enfermedades. Todos esos son los síntomas, hermanos, que la tierra está enferma, hermanos, del pecado, que se ha multiplicado por todo el mundo, hermanos. Entonces, hermanos, vemos que en la televisión también hablan de muchos conflictos, de salud, hermanos, de muchas cosas, hermanos, pestes, carencias de muchos países, de hermandas, de población, dice, en la ciudadanía, de energía, hermanos, dice que... Y por si fuera poco, dice que también este... En un corto periodo de tiempo, hermanos, para que vean, hermanos, ¿Amén? Para que vean que la palabra de Dios, hermanos, se va cumpliendo. Vamos a ver, hermanos, que en ese tiempo ya ha habido terremotos, ya son terremotos destructivos de arriba de ocho grados, hermanos. Entonces, muchos dicen, siempre ha temblado, siempre ha habido terremotos, hermanos, pero vamos a ver que... Que hay un cálculo, hermanos, que también dice que la ciencia se aumentará, hermanos. Por eso es que nos podemos dar cuenta que estamos viviendo los últimos días, hermanos. Dice... Podemos decir que... Que todo esto, hermano, que de los terremotos que ha habido, hermano, este... Están... Toda la vida ha habido. Pero fíjense, hermanos, que hay una página donde se registran todos los... ¿Qué ha habido, hermano? Desde 1900 hasta 2000. Fíjense, 100 años. Desde 1900 hasta el año 2000 ha habido 11 megaterremotos con magnitud de 8 a 9. Nomás de 900 a 2000. Son 100 años. ¿Pero en qué año estamos nosotros? 2018. Vamos a ver, hermanos, que ha habido 11 nomás que de repente fue acá, así. Del 2000 al 2016 en eso estaba en cuántos megaterremotos ha habido 17 megaterremotos, hermano. Entonces, en un corto periodo de tiempo, hermanos, vemos que el clima que todo, hermanos, está deteriorándose mucho. Donde aparte se hacía calor, está multiplicándose la calor. Donde hacía frío, está haciéndose más frío, hermanos. Entonces son síntomas, hermanos, que todo esto, hermanos, está llegando a su fin, ¿verdad? Que todo esto está llegando a un catástrofe por todo el mundo, hermanos, porque la palabra de Dios se va a cumplir, hermanos. Estamos viviendo los últimos días, hermanos. Donde la ciencia se iba a aumentar, hermanos. Donde íbamos a ver todo lo que vemos ahorita en el futuro, hermanos, de lo que Jesucristo predicó. Él predicó en su mensaje, hermanos, hablando del futuro, hermanos, que guerra contra guerra, nación contra nación, cuando él vivía solamente en una nación y solamente había una sola nación que eran los romanos. No había otros reinos, hermanos. Era el único que había. Y él dijo que nación contra nación y reino contra reino. Está hablando del futuro. En estos días donde hay presidentes, donde hay muchos ya, hermanos, donde un país se pelea con otro, donde en el mismo país se pelean entre ellos, hermanos, donde hay guerra de narcotraficantes en el mismo país, ¿verdad? en otros países o, ¿verdad? Vemos, hermanos, pero eso quería decirles que en 16 años, en ese año, dice que fue el último 17 megaterremotos de lo que dice que hubo en el 900 hasta 2000, nomás hubo como 10, hermanos. Vean, 11. Entonces, hermanos, dice que en consecuencia dice este lapto, hermanos, que todo eso se ha aumentado, hermanos, por todo el mundo, hermanos. O sea, estamos atropenos a que no sabemos la hora ni el día, hermanos. No sabemos en qué país ni a qué hora ocurre una catástrofe, hermanos. Ya es un huracán, un tsunami o algo, hermanos. Lo que Dios, ¿verdad? Él sepa y tenga, hermanos. Y también la tierra está enferma, hermanos. Todo lo que el hombre ha hecho a la tierra está enferma, hermanos. Hermanos, ¿saben que en la palabra de Dios, hermanos, Él establece también leyes para a los judíos para sembrar, para cómo cosechar, hermanos? Dice, cosecharás 6 años la tierra. Dice, y un año la dejarás. Que lo que nazca ahí se pueda, hay que se quede. Es como un fertilizante, hermanos. Dios tiene. Pero el hombre, hermanos, tú crees que en estos días con lo que se ha aumentado, hermanos, ¿crees que debe descansar la tierra para producir alimento, hermanos? No, hermanos. El hombre sigue. El hombre sigue, hermanos. Sigue cosechando todo eso, hermanos. Y sigue algo que no son principios bíblicos, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, siempre ha hablado, hermanos, que tenemos todo eso, hermanos. Amén. Vamos a ver, hermanos, porque vamos a Mateo 24, hermanos, que espero que hayan estado leyendo Mateo 24. No te olvides que el Señor en Mateo 24 Él habla lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo en nuestros días, hermanos. No te olvides de leer Mateo 24, hermanos, por lo menos una vez a la semana, por lo menos una vez al mes. Recuerda las palabras de Jesucristo porque estamos viviendo esos días, hermanos. Mateo 24, del 1 al 2, dice así. Cuando se salió al templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondió y le dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribado. Entonces, hermanos, en el en el versículo 11, vamos allá abajito, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es lo que dice la palabra. Y yo puse ahí las imágenes de líderes que han dicho que es Jesucristo aquí en la tierra, que han estado vestidos, hermanos, con túnicas, que han estado con una Biblia, tal vez, pero que han, yo no sé, ¿Verdad? ¿Qué se les ha metido? Pero han jalado masas de gente, hermanos, que no leen la Biblia, que no leen la palabra de Dios, que no leen las profecías de cómo y cuándo y dónde va a venir Jesucristo y todos se van como borreros, hermanos, detrás de esos líderes. Muchos han, aquí hay algunos nombres en países donde los seguían la gente, hermanos, creyendo que era Jesucristo. ¿Cómo ven, hermanos, esa blasfemia? Esos hombres han muerto, no han resucitado, hermanos, Jesucristo ya resucitó, Él va a venir, ya no va a morir, hermanos. Él ya viene a la tierra, hermanos, pero muchos se han levantado, hermanos, ¿y qué dice la palabra de Dios en el versículo 11? Y muchos padres y profetas se levantarán. Muchos. Yo no quiero que tú seas engañado, hermanos, cuando veas a alguien allá haciendo milagros, haciendo cosas, hermanos, porque tienes que ver bien, hermanos, la Escritura, porque Jesucristo tiene una forma, tiene un lugar y tiene una hora y tiene, hermanos, el día que Él va a venir, ahí lo sabe y Él va a venir en gloria, hermanos. Él no va a venir, hermanos, como otro hombre aquí en la tierra, hermanos, sí. Él va a venir, hermanos, ya como un juez, hermano, como un ya, levantando bandera, hermano, no como un cordero que lo van a querer matar otra vez, no, hermanos. Él va a llegar con el espíritu de su boca y dice que va a empezar, hermanos, a limpiar, hermanos, Jesucristo. Entonces, muchos se han levantado, hermanos, por todo el mundo, falsos cristos y Jesucristo lo dice. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, falsos cristos y han jalado a masas a gente, hermanos, y han engañado, hermanos. ¿Pero por qué? Porque no buscan la palabra de Dios, hermanos. No la he la Escritura, hermanos. Un mago, un brujo, alguien puede hacer también, hermanos, cosas, hermanos, sobrenaturales, hermanos. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, hermanos, para no creer en el engaño de nadie, hermanos. ¿Verdad? El versículo 6 y 7, hermanos, ahí mismo, Mateo 24, Mateo 24, versículo, nomás ve con tus ojitos, versículo 6 y 7 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no estuveis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces dice que oiréis de guerras y si hubo guerras, la primera guerra mundial, la segunda, ha habido más, ¿verdad? guerras pequeñas y rumores de guerras, ahorita ya estamos oyendo puros rumores, ya pasaron las guerras, hermanos, ahora estamos escuchando puros rumores, dice, y dice, pero aún no es el fin, dice el 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en todos los lugares, y vean, hermanos, que la palabra se ha cumplido, hermanos, al pie de la letra, ese es el reloj profético de Dios, es exacto, hermanos, y se cumple como Él lo hace, hermanos. Entonces, hermanos, hemos visto que para que comprendamos qué es lo que acontece en el mundo, dónde estamos, hermanos, estamos a un milímetro de que el Señor en cualquier momento, hoy, mañana, no sabemos, venga, hermanos, por ti, por mí, venga por su iglesia, hermanos, venga por los que se quedaron consagrados, hermanos, esperándole, hermanos, y no en el mundo, hermanos, y no perdidos, porque, hermano, Jesucristo, Él va a venir, hermano, por su iglesia, amén, dice que habrá pestis, hermanos, dice que habrá señales y prodigios, y dice que también, dice que todo esto será principio de dolores, hermanos, principio de dolores, hermanos, cuánta gente en África, cuánta gente que ha pasado de dar catástrofes, hermanos, por un vasito de agua, hermanos, tú y yo estamos bendecidos, tenemos, hermanos, un hogar, hermanos, tenemos, hermanos, un trabajo, hermanos, pidamos a la señora, hermanos, que nos ayude a seguir adelante, hermanos, a que podamos predicar el evangelio, hermanos, ya sea hasta por el internet, por donde sea, hermanos, da la melanza a la palabra, hermanos, porque hay muchos de miles de personas que no están aquí, que no la escuchan, no vamos lejos, tu vecino, tu amigo, tu familiar, predícale la palabra, hermanos, porque no sabemos el día ni la hora, hermanos, no tenemos los días comprados, hermanos, ¿verdad? no sabemos, hermanos, qué país, hermanos, después ha tocado una catástrofe, hermanos, como las ha habido, hermanos, que miles han muerto y muchos catástrofes, ustedes saben, hermanos, no sabemos, no tenemos el día ni la hora, no sabemos, hermanos, el versículo 9 y 10, hermanos, dice, que entonces os entregarán a tribulación, y os mataréis, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, ¿cuántos no han sido aborrecidos, hermanos, por predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos no hemos sido aborrecidos, tachados, hermanos, juzgados, hermanos, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? En el trabajo, en la familia, en muchos lugares, hermanos, donde las personas nos ponemos, y a predicar la palabra, hablarles, darles un mensaje, hermanos, de la palabra de Dios, hemos sido, no es nada nuevo, hermanos, Jesucristo, Él nos habla que íbamos a ser así, hermanos, padeceremos por su nombre, padeceremos por Él, ese es signo, hermanos, si tú no estás padeciendo, hermanos, si tal vez tú no estás haciendo diferencia entre el mundo, es porque eres del mundo, hermanos, ten cuidado, hermanos, pero si tú estás siendo tachado, porque tú sigues a Jesucristo, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Porque estás haciendo su voluntad, hermanos, porque ya no sigues la corriente del mundo, porque ya no sigues la corriente de los amigos, de lo que te hace, hermanos, traer, de lo que te hace, hermanos, ya estás siguiendo la palabra de Dios, te dando un mensaje de esperanza, Jesucristo ha entrado en mi vida, ha empezado a cambiar mi vida, estoy caminando con Él, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, dice la alabanza, ¿verdad? Amén. Hermanos, versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos con otros y unos a otros se aborrecerán, eso también, hermanos, habla de que unos a otros se aborrecerán, muchos ingleses, hermanos, se aborrecen entre ellos, hermanos, muchos se aborrecen entre ministerios, entre doctrinas, hermanos, pero vamos a ver que los que estamos en Jesucristo, hermanos, tenemos que también tener el amor de Dios, hermanos, pero para exhortar, para decir, estás mal en esto, la Escritura dice esto, estás mal en esto y por amor te digo que la Escritura dice esto, hermanos, no consentir el pecado, hermanos, por no decirle, darle amor, una palmadita y no decirle lo que está mal, hermanos o no, hermanos, eso no es amor, hermanos, amor es decirle en lo que Él está fallando, hermanos, decirle con la palabra de Dios, si tú no arreglas tu vida y si pierdes tu vida hoy, es muy probable que tú no tengas vida eterna, ¿verdad? Pero por eso, hermanos, tú y yo somos atalayas, la atalaya es el que estaba arriba viendo, hermano, cuando venía el enemigo y gritaba al mar, ¿verdad? Hacía ruido lo que sea que se pusieran, hermanos, tú y yo somos atalayas, hermanos, para hablar la palabra de Dios, para darle una exhortación a un hermano, a un amigo, hermanos, ¿verdad? Para que se arrepiente y para que se acomode en su camino, hermanos, no para la destrucción de su alma, pero qué triste cuando alguien, hermanos, tal vez tú no ves tu pecado o tu falta y no te dicen nada, hermano, y te palmean, es como si te estuvieran aventando palo, yo, hermano, no, hermano, si tú y yo recibimos un día la exhortación, hermano, gloria a Dios, hermanos, porque ese hermano nos ama, porque tu esposa te ama, porque tu hermano te ama, hermano, es eso, hermano, tenemos que, entre nosotros, ayudar, ¿no? ¿sabes qué, hermano? Te vi que, ¿qué pasó? Te vi allá echando patadas, ¿qué pasó? No, discúlpame, mira tu bruna, así, hermano, para seguir, hermanos, adelante, hermano, entonces, hermano, vamos a seguir poquito más adelante, dice que, después de todo eso, hermanos, va a aparecer el anticristo, que ya está a punto, hermanos, de salir el anticristo, ya no me hace falta que salgan a tele y digan, yo soy el presidente mundial, a mí vayan todos los presidentes, ese va a ser el anticristo, el que gobierne el mundo entero, y está a punto, hermanos, de salir, vémoslo, vémoslo, en el campo profético, hermano, en la televisión, en todos esos, hermanos, vemos que todo apunta como una pirámide, como que alguien gobierna desde arriba, hermanos, como que alguien se le va a otorgar ese poder, que el diablo, que el Señor arrependa, se lo va a dar, para que gobierne esta tierra, hermanos, es bíblico, hermanos, y está a punto, de salir, ese personaje que es del anticristo, dice, y de su imagen, que este se hará, y se colocará en el tercer templo judío, que será reconstruido en un futuro próximo, otra vez, en Israel no hay templo, fue destruido y devastado, hermanos, quedan ruinas, pero van a levantar ese tercer templo, hermanos, pero dice la palabra, que el anticristo, y se va a sentar, ahí es donde se va a sentar el anticristo, hermanos, porque los judíos, muchos de ellos, no aceptaron el testimonio de Jesús, ellos siguen esperando un Jesucristo, un Mesías, ellos no creyeron en Jesús, hermanos, porque hubo ahí Cisaya, que dijeron, no, ese no, no resucitó ese, ese no, él los engañó, hermanos, no, hermanos, por eso hay muchos judíos, no creen en Jesús, y ellos anhelan, y oran, ellos no creen en el Nuevo Testamento, no lo creen, solamente hasta donde acaba el Antiguo, y ya, siguen esperando al Mesías, pero es bíblico y profético, hermanos, que el, que el Cristo que van a hacer, que va a salir, ellos van a aceptar a brazos abiertos, es el anticristo, hermanos, porque Jesús ya vino, Jesús dio testimonio, hermanos, que ya vino, hermanos, pero el anticristo va a venir, y se va a sentar en el, lo van a dejar sentar en el tercer templo, del templo judío, reconstruido, dice, en el cual dice, y el versículo 15, vamos, dice, por tanto, cuando veis en el lugar, santo, la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, el que le entienda, aquí Jesús habla que, ese templo, la abominación desoladora, desoladora, es que alguien va a traer, hermanos, una abominación, que no cree Dios, pero se va a hacer pasar como un Dios, a sentarse ahí, para blasfemar el nombre de Dios, ese es el anticristo, hermanos, que ahorita, dicen que ese templo, hermanos, no está construido, pero dicen que si te dieran la orden, ¿verdad? tienen los planes ya, ya los tienen, pero si te dan la orden, que ya está el anticristo, aunque bueno, ellos lo van a llamar Cristo, no lo van a llamar anticristo, ese templo lo van a levantar, en menos de una semana, hermanos, puh, no levantan, ellos ya tienen todo hecho, hermanos, dicen que ya tienen, hermanos, los que van a cantar la alabanza, hermanos, como antes se hacía todo eso, hermanos, tienen ya los animalitos, que van a sacrificar, no van a estar esperando, que llegue el Mesías, su Mesías, pero que ese Cristo, hermanos, él no va a venir así, hermanos, Jesucristo, dice, y habla su palabra, que va a venir, hermanos, el anticristo, es el que van a abrazar ellos, hermanos, y se va a sentar en el templo de Dios, hermanos, y está a punto de que eso ocurra, hermanos, por eso, hermanos, pon atención, hermanos, los eventos que también están ocurriendo, ya serán noticias de todo eso, hermanos, porque Jesucristo está a las puertas, hermanos, amén, y tú y yo, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que dar este mensaje, hermanos, a las personas, hermanos, porque cuando el anticristo reine, hermanos, y venga, hermanos, él va a ser una religión, hermanos, él va a prohibir, los mensajes que estamos hablando hoy, hermanos, los va a prohibir, hermanos, porque él va a hacer esto, propia religión, y vemos que el falso profeta, ya lo han nombrado, hermanos, ya lo han nombrado, hermanos, pero muchos no han hablado de eso, y el que habló, hermano, de eso, quién sabe si esté vivo todavía, hermanos, porque son unas juntas internas que se hacen, pero como dice mi esposa, nada yo, bueno, ella me dice a mí, me recuerda lo que dice la palabra de Dios, que nada yo culto, que no sea que, que sea, manifiesto, no hay nada, no hay nada culto bajo el sol, nada, amén, no hay nada culto bajo el sol, que no sea manifiesto, hermanos, entonces, hermanos, vemos que, ya ha sido nombrado, verdad, no sabemos ahorita, pero ellos tienen una sola religión mundial, ellos tienen ya su Biblia, hermanos, que ahí está en la página, hermanos, si gustan verla en la página, un mensaje de un pastor, bueno, un pastor, a ese predicador, que él estuvo en esa junta, hermanos, que ya nombraron, verdad, al que va a ser, hermanos, como el líder de todas las religiones, solamente escogieron uno, allí había líderes evangélicos, cristianos, patecos, de todos, para que vean, hermanos, y no les permitían hablar de religión, y él fue el único pastor, y el único pastor que le redargulló, y dijo, y le hablaban de paz y seguridad, y dijo, es que la palabra de Dios dice que cuando haya paz y seguridad, vendrá el fin, y ustedes están hablando de esto, verdad, de toda la religión estaban ahí, hermanos, verdad, entonces ellos nombraron, ahorita, en este momento, al Papa Francisco, hermanos, como un líder profético, mundial, hermanos, ¿y qué dice la palabra de Dios? Que no hay comunión con qué? No se puede, no hay comunión con la luz y las tinieblas, no puede haber comunión, no puede haber comunión de la copa de Dios, y de la copa de los demonios, dice la palabra de Dios, hermanos, amén, hermanos, estamos a punto de que ya nomás salga, el anticristo, hermanos, para que comience, hermanos, lo que, la ley marcial, muchas cosas, hermanos, que se están viendo, hermanos, que están solamente esperando algo, hermanos, y muchas personas, van a perder su vida, hermanos, muchas personas van a morir, hermanos, porque si se hace algo así, hermanos, un ejemplo, y una persona campesina, hermanos, que tal vez cuando pusimos ese video, lo vemos, lo juzgamos al principio, como yo lo juzgué, y yo, ¿quién le daría a decir? Se veía barbórico, con su sombrero, esa persona tenía hasta más estudios que yo, él empezó a hablar, hermanos, él vive en el campo, porque él sabe, hermanos, que él no va a depender de una compañía para ir a comprar comida, él no va a depender de un lugar para ir a comprar esto, hermanos, de su campo, siembra sus frijolitos, bueno, da sus frijolitos, su siembra, verdad, sus jitomatitos, lo que vaya a comer, sus huevitos con sus gallinitas, verdad, y dice él, que si en este momento, hermanos, se paran las fábricas, dejan de aventar el alimento, miles de personas van a morir, hermanos, por alimento, hermanos, como en una ciudad, que dependemos de una tienda, hermanos, imagínense, aquí es puro desierto, hermanos, aquí no hay árboles frutales, no hay selva para ir a cortar, ¿verdad? Tunas, a menos de que coman puras tunas, ¿verdad? Vamos subiendo también ese, para que escuchen, hermanos, que, y no es cristiano, es del mundo, pero hasta los del mundo, hermanos, están viendo que esto está a punto, hermanos, de colapsar, y muchas personas, hermanos, no se han encaminado bien al evangelio, hermanos, no se han sometido a la palabra de Dios, hermanos, no se han sometido a Dios, a Jesucristo, para que puedan ser luz de tantas personas que van a perder su vida, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero continuar, hermanos, para que veas que esto es profético, y para que veas lo que está ocurriendo, y lo que está a punto de acontecer, ¿verdad? para que no nos tome por sorpresa, ¿verdad? El versículo 12, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice el versículo 12 en Mateo 24, versículo 12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará. Es lo que pasa, hermanos, que se está enfriendo el amor de muchos, hermanos, hermanos, el diablo vino a matar, robar y destruir, el diablo vino, hermanos, a hacer división en familias, hermanos, el diablo vino a hacer muchas cosas, hermanos, que en el nombre del Señor, hermanos, agarramos la bandera de la fe, hermanos, y nos sometemos a Jesucristo, para que nos cuide nuestras familias, hermanos, nuestras vidas, hermano, porque él vino a enfriar el amor de muchos, hermanos, ¿cuántos hogares, hermanos, crecen los niños, hermanos, con otras doctrinas, hermanos? Deja que los niños los eduquen una televisión, hermanos, cuando detrás de la televisión, detrás de cualquier caricatura, hermanos, tal vez inofensiva, ¿quiénes son los que hablan? Son personas adultas, hermanos, con pensamientos adultos, hermanos, ¿quiénes hacen eso? Son adultos, hermanos, ¿quiénes dan ese mensaje? ¿Quiénes adoctrinan a los niños, hermanos, a los jóvenes, hermanos, para que hagan locuras, hermanos, por todo el mundo, ¿cuántos no hicimos tanta locura por crecer con la televisión, ¿verdad? Muchos no crecieron en lugares cristianos, ¿verdad? Yo no crecí en un lugar cristiano, crecí en la católica, pues, pero iba cuando me daba la gana, o cuando no, cuando había un bautizo, cuando estaba en bolo por ahí, ¿verdad? O cuando había una fiesta, por conveniencia, no por amor a Dios, hermanos, hoy, medito en la palabra de Dios, venimos este día a alabar a Dios, hermanos, con nuestro corazón, hermanos, ya no por compromiso, ¿amén? Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos, es que sí, hermanos, entonces, dejan que los niños los adoctrine, los enseñen una televisión, hermanos, muchos, muchos, como un predicador, él habla también en contra de que muchas películas que están en Disney, tienen mensajes subliminales, hermanos, y su testimonio es el de que han llegado a familias con ese predicador, ese pastor, dice, mi hija estaba abriendo la televisión, dice, de repente, estaba a baile, baile, y de repente, pues, y se quitó la ropa a la niñita, dice, y brinque, brinque, sin camisas, dice, me oyes, ¿qué te pasa? dice, no, es que, dice, pero el cartoon que estaba ahí, el aladín, no sé quién era, dice, me dijo eso, que se quitara la ropa y que empezara, imagínense, hermanos, la mente de un niño está más, hermanos, más tierna, hermanos, la mente de un niño está para recibir esos mensajes subliminales que ataca como una bala, hermanos, el cerebro del niño, y hace hacer locuras, esa es una de las cosas, hermanos, pero muchos traen mensajes de suicidio, hermanos, mensajes para caer en las drogas, hermanos, para entrar en la prostitución, hermanos, no dejes que tu hijo, hermanos, no dejes que te roben la bendición en un aparato, hermanos, no estoy satanizando eso, hermanos, porque la televisión la podemos usar para ver noticias, hermanos, para ver tal vez, este, algún acontecimiento, algo, hermanos, para aprender, hermanos, pero ten en cuenta que el diablo ha usado ese medio para engañar a muchas personas, para hacer perder a muchos niños, hermanos, para hacer que se pierdan muchas familias, hermanos, ¿cuántas personas no están amargadas en sus matrimonios, hermanos, pensando que su esposo les está engañando en su trabajo por ver un programa que se llama, que es que, y lo voy a decir, verdad, porque, ah, yo he visto, porque yo he visto, dije yo, a ver, ¿qué enseñanza tiene? Para enseñarles, hermanos, el de la Rosa de Guadalupe, yo le he visto, Rosa de Guadalupe se llama, yo sé que hablan de una imagen, yo sé que, pero, vamos a hablar de la palabra de Dios, hermanos, pero muchas de las ideas que iba a dar, hermanos, son cosas, hermanos, peligrosas, hermanos, yo veo que a veces, la mamá ve con los niños, hermanos, y sale el niño ahí, y le abre el gas, y si me entienden, eso es una actuación, pero en la vida real, ¿cuánta gente no ha muerto? No ha pasado mucho, hermanos, por dando ejemplo, ideas, hermanos, o sea, ¿quién controla los medios de comunicación, lo que me refiero, hermanos, que está afectando eso, a las familias, a los niños, a los matrimonios, otros programas, la verdad, sin mencionar, no recuerdo el nombre, pero, bueno, las novelas, el marido pobre está allá, trabajando, el pobre ingrato, matándose de sol, y la esposa viendo ahí, como es una novela, me está engañando esta ya, ¿verdad? Le contesto, y no me contesta, porque está con la máquina, el pobre ingrato ahí, me está engañando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mete el diablo, hermano? La semilla, hermano, la división, eso es lo que trae la televisión, ¿por qué crees que es gratis, hermano? La pueblo no ocupa ascares, se ven canales aquí, y en otras partes, porque quieren mantenernos dormidos, hermanos, ¿qué es lo que usó Hitler para manipular la mente de muchas gentes, hermanos? Él les puso una radio, a cada familia, a cada persona, hermanos, ahí escuchó su mensaje, por la radio, hermanos, escuchaban, por las bombas, esto, ¿qué es lo que entra el terror, hermanos, en tu mente, en tu corazón, hermanos? Quiero que te despojes de esto, hermanos, que solamente te consagres más, que pases más tiempo en la palabra de Dios que en cualquier aparato, hermano, porque el aparato nos roba la bendición muchas veces, hermano. Sí, hermano, y es cierto, nosotros a veces hemos apagado la televisión hasta por cuatro meses, no la aprendemos, dura mucho tiempo ahí, y de repente, pues sí la aprendemos, vemos alguna noticia, pero, pues, ¿verdad, hermanos? Trata, hermanos, de que no te robe, hermanos, cuando no están hipnotizados por el fútbol, por cualquier deporte, ya sea pelea, box, lo que sea, hermanos, hermanos, te roba la bendición, te roba tiempo vital de tu vida, hermanos, te mete ideas, hermanos, apuestas tal vez, te mete ideas para apostar, para hacer cosas, hermanos, esa es la trampa del diablo, hermanos, tanta cosa que sale ahí, te digo, no estoy satanizando la televisión, la televisión puede ser bendición también, hermanos, como la utilicemos, para dar un mensaje, para abrirle los ojos a las personas, hermanos, ¿verdad? para que no caigan en esto, tal vez digan mucha gente, sí, oye, se me metió eso en mi mente, hice esto, o regañé esto, porque vi ese programa, ¿verdad? Pero, acuérdense, hermanos, que Dios nos hizo cuerpo, mente y alma, y espíritu, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, entonces, hermanos, tal vez eso espiritual, entra dentro, hermanos, cambia a veces, ¿verdad? Frusta a las personas, hermanos, pero no, Dios no nos quiere, hermanos, Él nos quiere, hermanos, en un mismo sentir, en el amor de Jesucristo, hermanos, Él no nos quiere que tengamos altos ni bajos, hermanos, que explotemos y que luego caigamos de tristeza, y es lo que hace la televisión, hermanos, nos levanta el ánimo, hermanos, nos lo pisotea hasta el piso, hermano, no, hermano, Jesucristo nos quiere en un mismo sentir, en una balanza, hermanos, no quiere que le estén ni así, ni así, hermano, ¿por qué? Porque es peligroso estar furioso, es peligroso estar de caída hasta abajo, hermano, y esa es la influencia que trae la televisión, la música, y todo eso, hermano, entonces, hermano, continuamos que el amor de muchos se enfriará, aquí vemos, hermano, también, un último, por videojuegos, hermanos, cuántas personas, si yo lo llegué a ver, llegué a estar con amigos que jugaban por videojuegos, pasaban hasta 13 horas en un videojuego de guerras, de matanzas, ¿verdad? Y todo eso se encamina mucho, se meten al ejército, hermano, porque te adoctrina la mente para que te metas, hermano, al ejército, ¿verdad? ¿No crees que todo eso está ahí nomás por nomás, hermano? Todo tiene un plan del enemigo, hermanos, para querer robar tu alma, pero en este momento, hermanos, el Espíritu de Dios de Jesucristo está con nosotros, hermano, amén, porque clamamos, pedimos su dirección, hermanos, y que Él nos ayude en el nombre de los Jesús. Aleluya, hermano. Amén. Hermanos, vamos a continuar, hermanos, el versículo 21, hermanos, de Mateo 24, dice así, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Eso es cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque al principio, ¿se acuerdan, hermano, cuando se acabó el mundo en agua? ¿Se acuerdan? Dice la palabra que Dios puso un arco que ya no se iba a terminar en agua. Entonces, pero dice que habrá un momento en que habrá una catástrofe grande, hermanos, ya no va a ser en agua, pero, y eso es cierto, como les digo, los cargos de las gomas, lo que eran de todos, hermanos, que no, que no se, no se compara con lo que pasó, ¿verdad? Está muy lejano de que, de que pase un, 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 una diluvia así, pero por fuego, hermanos, por todo eso, pues sí puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, hermanos, que vemos que todo esto, hermanos, se ha aumentado, hermanos. Vemos entonces que las naciones también han, este, las naciones, hermanos, en todo el mundo, hermanos, han, han estado, este, en conflictos, en guerras, hermanos, no sabemos ni el día ni la hora, hermanos, por eso les digo. Entonces también, hermanos, dice que, entonces que, todo esto, hermanos, es un inicio, porque voy a estar, voy a estar dándoles, hermanos, temas ya proféticos, para que estemos alertas, en qué, estamos viviendo nosotros, qué es lo que sigue, hermanos, para que vean, este, que, que el Señor Jesucristo, este, está a las puertas, amén, hermanos. Vamos a, quiero terminar esta, este mensaje, hermanos, y, esto es que sea como un inicio, hermanos, que les quede, que les quede en cuenta, hermanos, que, los tiempos de Dios, el reloj de Dios profético, está más exacto, que en el mundo, hermanos, a que ocurra, lo que Jesucristo, nos ha dicho, y que, y que como te digo, Mateo 24, cosa por cosa, se ha cumplido, hermanos, hasta la venida del Señor, hermanos, es lo que esperamos, hermanos. Amén, vamos, hermanos, a, vamos a continuar, hermanos, quiero, después de orar, y, inclina tu rostro, hermanos, tal vez, tal vez, estás pasando por algo, tal vez, este, tal vez no te has, no te has acercado al Señor, hermano, pero quiero en este momento, Señor, ayúdame, Padre, poder ministrar a tu pueblo, Señor, Padre, bendito Dios, clamamos la intervención de tu Espíritu Santo, Padre, Señor Jesucristo, Padre, por amor a tu nombre, Señor, damos estos mensajes, Señor, para abrir los ojos de las personas, Padre, que consideran, Padre, que el mundo sigue normal, Padre, cuando en otros países hay sufrimiento, hay miseria, hay hambre, Señor, Padre, levántalos como grandes predicadores, Señor, te pido, Padre, que abres el discernimiento espiritual, cual que abras, bendito Padre, Señor, la mente de mis hermanos, Padre, abre nuestra mente, Señor, para poder, bendito Dios, ser luz a las naciones, Señor, ser luz, Padre, en el vecindario, ser luz, Padre, donde vivamos, Señor, Padre, venimos delante de ti, Padre, y como dice la palabra, Padre, en Romanos 13, 11, Padre, tu palabra es clara y profética y verdadera, Padre, tu santo y bendita palabra dice, que conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, hermano, hermana, amigo, levántate del sueño, tal vez has estado durmiendo en una rutina, ese es un sueño, una rutina día tras día, y no te has percatado por tu alma, ¿dónde va a pasar eternamente? Oh, alabado Señor, sea tu nombre, Señor, ayúdanos, Señor, Padre, a encaminarnos, Padre, Señor, encamínenos con tu palabra, Señor, abre el entendimiento, Padre, despiértanos de ese sueño, Padre, que hemos estado dormidos, Padre, Señor, para poder comprender, Padre, Señor, que tú estás a las puertas, Señor, que tu palabra está cumpliendo, Señor, que tú, Padre, Señor, Padre, estás a punto de venir, bendito Dios, bendito Dios, ayúdanos a estar en santidad, Padre, ayúdanos, Padre, a predicar y hacer tu voluntad, dice tu palabra, y le predicar el Evangelio, Padre, a toda criatura, Señor, a toda criatura, Señor, ayúdanos, Señor Jesucristo, que conozca tu palabra, para no avergonzarnos, Señor, delante de tu presencia, Señor, Padre, yo te pido una bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, Padre, ayúdanos a que se levanten en poder, Padre, también a los que nos escuchan, que prediquen la palabra de Dios, Señor, bendito Dios, Padre, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que puedan, Señor, bendito Padre, ser luz, Padre, a las personas que están en tinieblas, Padre, que puedan, Señor, bendito Padre, tener comunión con usted más seguido, Padre, que puedan, Padre, pasar tiempo en tu palabra, sobre todas las cosas, en tu palabra, Señor, que puedan, Padre, meditar en este capítulo 24 de Mateo, Padre, que habla, Señor, habla de nuestros días, como si leyéramos el periódico de esta mañana, Padre, habla, Padre, lo que está a punto de acontecer, lo que ha acontecido, Señor, bendito Padre, te pido perdón, Señor, si en algún momento, Padre, no hemos hecho tu voluntad, si hemos estado dormidos, Padre, en este momento, despiértanos, Padre, quítenos, Padre, Señor, a todos, Padre, el espíritu de sueño, Padre, que a veces nos llega, Padre, Señor, para no hacer tu voluntad, Padre, rompemos con esa cadena, Padre, nos levantamos, Padre, Señor, como verdaderos hijos de Dios, Padre, con un mensaje, Señor, para nuestros amigos, nuestra familia, Padre, y todas las personas, Padre, que no te conocen, para hacer luz a sus vidas, te doy gracias, Padre, por todo, Señor, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, hemos orado esto, amén, Señor, y gracias, Señor, Padre, yo, bendito Padre, si alguien se quiere poner a cuentas con el Señor, hermanos, está el altar abierto, hermanos, nunca es tarde para nada, hermanos, tú, hermano, que nos escuchas de lejos, te quieres poner a cuentas con el Señor, si eres un cristiano, que te apartaste, ponte a cuentas con el Señor, porque no sabemos el día ni la hora, hermano, hermana, amigo y amiga, y, hay algunas peticiones por las cuales, vamos a orar, mi esposa, me va a ayudar a orar, para que, para las personas, hermanos, que han pedido, su, petición, hermano, amén, amén, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos, hermanos, este, sí, tenemos unas peticiones aquí, y les quiero pedir a todos ustedes que me ayuden a orar por estas peticiones que tenemos, hermanos, este, ya que estamos todos aquí reunidos, sabemos que los tiempos son difíciles, y que, y que, y que pues, todos necesitamos oración, amén, que todos necesitamos la oración, la oración, dice la palabra de Dios, que la oración del justo puede mucho, y, cuantos justos sabemos aquí, yo pienso que, que, que Dios va a escuchar nuestra oración, vamos a, vamos a estar orando en esta noche, por nuestro hermano Steve, y su esposo, y su hijo Ernie, que Dios les dé fortaleza, porque ellos han perdido, la señora perdió su esposo, y él, y él ha perdido, este, este muchacho ha perdido su padre, vamos a estar orando por él, vamos a estar orando, vamos a estar orando por ellos, hermanos, vamos a estar orando por la vida de Lyle, Lyle es un americano también, que él, este, está pasando por problemas de salud, hermanos, vamos a estar orando por él también, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a estar orando por la hermana, Adelie Flores, a, vivas, y toda su familia, su familia completa, para que vengan a dar arrepentimiento, para que vengan a los pies de Cristo, vamos a estar orando por ellos, hermanos, hermanos, por favor, se los pido, vamos a estar orando por el hermano Edwin, vamos a ponernos en oración por el hermano Edwin, hermanos, porque yo sé, Padre bendito, que tú has levantado un evangelista, Señor Jesús Cristo, no es casualidad que ese avión se haya ido, con todos los emigrantes, con todos los ilegales, Señor, y a él lo hayas dejado, Señor, vamos a estar orando por su abogado, para que el abogado pueda ayudarle, Señor, pero sabemos que realmente el abogado no tiene poder, sino el poder viene del cielo, Amén, que el Señor toque ese abogado, para que pueda, para que pueda ayudar a este muchacho, que ha pasado mucho tiempo en la cárcel, y él ya está cansado, junto con su madre, su mamá está cansada, la señora, la hermana Orfe, está cansada ya, ella ya está cansada, ella también está enferma, vamos a pedir, para que, para que ella se recupere pronto, por de su estómago, vamos a estar orando, hermanos, tenemos más peticiones aquí, les pido una oración, por la familia, por familia, una oración, por la familia, y el ministerio, de nuestro hermano evangelista, Hans López, vamos a estar orando por él, vamos a estar orando, por su ministerio, para que Dios los siga usando, y los siga tocando, con poder y gloria, para que, para que puedan, ministrar el pueblo de Dios, para que, para que vaya bien, para que le vaya bien, ahora que vienen para Las Vegas, también vamos a estar orando, por su programa radial, que tiene, llamados al servicio, llamados al servicio de Dios, hermanos, y es, no, no, no conocen este, este programa, es una bendición, ha sido una bendición, para nuestras vidas, nuestro hermano, va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar el dieciocho, el diecisiete y el dieciocho, creo que caen en, en sábado y domingo, él va a estar aquí en Las Vegas, este, nuestro hermano Hans, López, ya vino aquí, estuvo una vez con nosotros, estuvo evangelizando, también nos pidió oración, por, por, el servicio, por casa del Espíritu Santo, en Guatemala, también nos, por sus pastores, y sus pastores, Elvis y Lidia Rabanales, él pidió oración por ellos, también vamos a estar orando por un hermano, que ha sido una bendición también para nuestras vidas, porque este hermano, yo le doy gracias a Dios por haberlo conocido, porque este hermano, nos muestra, nos ha mostrado, aparte de su humildad, hemos visto, cómo evangeliza este hermano, señor hermanos, y, y, y oramos, oramos por su vida, oramos por su ministerio, oramos, oramos para que se levante, oramos para que su ministerio se llene pronto, declaramos señor, que, que pronto, no te entra un inglés en sino dos, porque, es un hermano humilde, y, 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 Aquí nuestro hermano, el día de hoy, va a traer una viuda a una persona que se quedó viuda. También vamos a estar orando por ella, hermano. Vamos a estar orando por ella, no sé su nombre, pero vamos a estar orando por ella porque sabemos que cuando hay una pérdida es algo muy doloroso. Vamos a estar orando por la familia de nuestro hermano Emilio. Vamos a estar orando por su hermano también, por la familia del hermano José, también por su hijo, por sus hijos, sus hijos todos. Vamos a estar orando por todos, por todos los que estamos aquí presentes. Nuestro hermano Héctor, por todos, 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 todos los que estamos aquí. Levantemos una oración, hermanos, todos juntos. Levanten su mano ahí donde están, hermanos. Levanten su mano, levanten su mano. Vamos a orar por estas personas. Vamos a ponerlos en las manos de Dios porque donde dos o tres reunidos en su nombre están, ahí Él ha prometido estar. Amén. Señor Jesucristo, Padre bendito, antes que nada te pido perdón, Señor, por cualquier cosa, Padre, que no te haya agradado de mí, Señor amado. Te pido que me perdones, Señor Jesucristo. Te pido, Padre bendito, también por todos los oyentes, Señor Jesucristo, para que abra su corazón, Padre, para que esas palabras, Padre, puedan llegar a sus corazones, Padre. Hablando, Padre, esos corazones duros, Señor Jesucristo, para que tú, Padre, puedas tocarla, Señor, para que puedas entrar y morar en ello, Señor, porque no queremos que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Señor, te pedimos por todas estas peticiones, Señor. Sé tú, Padre, obrando, Padre. Sabemos que nosotros solo podemos interceder, Señor, con la oración, por medio de la oración, Padre, pero tú eres el que va a hacer la obra, Padre amado. Tú eres el que va a estar obrando, Señor Jesucristo. Tú eres, Padre Santo, el Rey de Reyes y Señor de Justicia. Tú eres el que está delante, tú eres el que va delante. Tú como fuerte guerrero, Señor Jesucristo, delante de nosotros, Padre, siempre vas, Padre amado. Yo creo en ti, Padre bendito. ¿Cuántas veces, Señor Jesucristo, Padre bendito, no hemos andado en valle de sombra, valle de muerte, Padre, y tú nos has cuidado, nos has guardado, Padre? Hay gente que se ha quitado la vida cerca de nuestra casa, Padre bendito. Hay gente que ha muerto, Padre, en el estacionamiento de donde vivimos, Señor. Abalazo, Señor, Padre amado, la violencia, como dice mi esposo, se ha soltado. Y a nosotros no nos ha tocado, bendito Dios, porque tú eres grande, justo, verdadero, Señor Jesucristo, Padre. Hemos tenido, Padre vecinos, Padre violentos, al lado, Padre, a los dos lados de nuestras casas. Padre bendito, y por la pura oración se han ido, Señor Jesucristo, porque hemos ungido esa casa. Y hemos declarado, y hemos ungido el vecindario, y hemos declarado que nada, ni ninguna plaga tocará nuestra morada. Hemos creído en la promesa del Dios Todopoderoso, y ese Dios Todopoderoso vive. Es el mismo, el de ayer, el de hoy, el de siempre. Siempre, hermanos, unámonos en oración por todos ustedes, por todos ustedes que están aquí presentes, y por todos los que nos piden oración, y por todas las viudas, especialmente las viudas que se quedan sin esposos, hermanos. Oremos por ellas, Señor, por esas personas que necesitan una palabra de aliento, que necesitan un toque del Espíritu Santo de Dios, para que puedan sentir ese amor que se siente, cuando se tiene el Espíritu Santo. Yo le doy gracias a todos ustedes, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yajoba Nasi, Yajoba Yideh, Yajoba Rafa. Aquí clamamos, solamente a ti, solamente a ti. Tú eres nuestra bandera, tú eres nuestra bandera, Yajoba Nasi. Y por medio de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hemos orado esto, Padre. Sé tú ahora, pues, haciendo la obra, y todos aquellos obreros continúen con su trabajo, porque Dios promueve, Dios promueve al varón valiente. Amén. Dios lo promueve, Dios promueve a ese varón valiente. Aleluya, gloria a Dios, bendito seas, Padre Santo, y le paso la palabra a mi esposo. Amén, hermanos. Vamos a finalizar, hermanos, con una bonita alabanza, hermanos. Así es, hermanos. ¿Alguna, algo, hermanos, que quieran agregar, un comentario, algo, hermanos, todo bien? Bueno, vamos a cantar, hermanos. Un alabanza, hermanos, al Señor, para cerrar, hermanos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar una última alabanza para despedir el servicio. Aleluya. Me has tomado en tus brazos y me has dado sangre al suelo. Que tu amor has derramado en mi corazón. No sabré hablar sin ti, lo que has hecho por mí. Solo puedo darte amor en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús Gracias Gracias Señor Gracias Señor Jesús La cruz de tu vida me entregaste todo ahí y la pena me ganaste al morir tu sangre te enviaron ante todo se muestra por entrar confiadamente ante ti yo te voy a gracias gracias Señor gracias Señor Jesús gracias 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 Señor gracias Señor gracias mi Señor que eres tu gracias 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 Señor que sea para ti la voz y la gloria gracias Padre Señor te damos gracias Señor que me permitiste Señor reunirnos en el servicio lleva con bien a mis hermanos cuídalo Señor donde quiera que ellos anden donde quiera que ellos caminen manejen Padre te doy gracias Señor alabados en tu nombre bendice a los que escucharon esta palabra Señor bendice Padre Señor la semilla para que fue sembrar en los corazones Señor y te doy gracias en esta noche en el nombre santo y poderoso de tu hijo Yeshua HaMashiach Jesús el Mesías Amén y Amén dan un aplauso Señor hermanos